A otro señor importante para Carpeja de Indias es Nelson Mandela y nos envía a Eliana Melisa Marques y Arena. Honaria, sector 11 de noviembre, también tiene su representante, Ana Lucía Fernández Perma. Honaria, 11 de noviembre. En el Instituto de Educación y Cultura queremos agradecer a nuestros colegas, de los que queremos hacer una publicación que hace posible su presencia para que el resto de catalaneros puedan apreciar, a través de las conferencias radiales de televisión, el doctor de la televisión, toda la vida que hay en su país. La convicción de la representante del barrio Oguero. Kevin Joana Suárez Coya, barrio Oguero. El barrio Paseo de Bolívar también tiene su representante, ella es María del Carmen Ávila Pérez. El barrio Paseo de Bolívar también tiene su representante, ella es María del Carmen Ávila Paseo de Bolívar. El barrio Paseo de Bolívar también tiene su representante, ella es María del Carmen Ávila Paseo de Bolívar. El barrio Paseo de Bolívar también tiene su representante, ella es María del Carmen Ávila Paseo de Bolívar. El barrio Paseo de Bolívar también tiene su representante, ella es María del Carmen Ávila Paseo de Bolívar. El barrio Paseo de Bolívar también tiene su representante, ella es María del Carmen Ávila Paseo de Bolívar. El barrio Paseo de Bolívar también tiene su representante, ella es María del Carmen Ávila Paseo de Bolívar. la representante del barrio 13 de junio. La organización Luis Carlos Galán, también tiene su representante en la sala de independencia, ella es Aileen Adriana Pérez Carrasán. Contestó una leyenda llamada Gusto Valde, y otro guarda básico se ve... La organización Luis Carlos Galán. Ella es Aileen Adriana Pérez Carrasán, barrio Luis Carlos Galán Sarmilco.